¡Suscríbete al canal! 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 El enemigo ha destruido el cuartel UAV de reconocimiento listo para destruir UAV en línea Cuartel localizado Blanco neutralizado UAV de respuesta, están ciegos Tomen el objetivo UAV de reconocimiento listo para desplique UAV de respuesta, están ciegos UAV en línea Misil Predator listo para lanzamiento UAV de respuesta, están ciegos UAV de reconocimiento listo para desplique Predator aliado Granada Granada Predator aliado UAV de respuesta, están ciegos UAV en línea Cuartel asegurado UAV en línea El enemigo ha destruido el cuartel UAV de reconocimiento listo, repito UAV en línea Cuartel localizado Aturdidora va Tango abatido Tango abatido Tango abatido Tango abatido Tango abatido Flicht Tango abatido Tango abatido Cegadora Atentos UAV enemigo avistado Estamos imponiéndonos El enemigo ha destruido el cuartel UAV en línea UAV de respuesta, ¡emáquidos! UAV en línea Cuartel localizado Tomen el objetivo UAV de respuesta, ¡están ciegos! Cuartel asegurado El enemigo ha destruido el cuartel UAV en línea UAV en lugar UAV en línea El enemigo interviene con su radar UAV enemigo ha abitado UAV de respuesta, ¡están ciegos! UAV de reconocimiento listo, ¡están ciegos! UAV de reconocimiento listo, ¡repito! UAV, UAV en línea Eliminado Cuartel en línea Tomen el objetivo El enemigo ha tomado el cuartel Blanco neutralizado Voy a recargar Eliminado Cuartel asegurado Atentos, UAV enemigo avisado Cuartel localizado UAV en línea UAV en línea UAV en línea UAV de respuesta, ¡están ciegos! El enemigo interfiere en nuestro radar Misil Predator aliado Eliminado UAV de respuesta, ¡están ciegos! Aturdidora lanzada Cuartel en línea Cuartel en línea Tomen el objetivo Reconocimiento UAV listo UAV en línea UAV en línea Eliminado UAV en línea UAV en línea Misil Predator aliado Cuartel asegurado Atentos, UAV enemigo avistado Agradecemos su trabajo Muy bien UAV en línea Agradecemos su trabajo Comerco UAV en línea Tomenico UAV en línea ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!